De 3.306 millones de dólares está en 333, de hecho para ser exactos, 332.7 millones de dólares. O sea que hemos eliminado el 90% de ese déficit en cuestión de tres años, lo cual nos permite para el año que viene tener un presupuesto balanceado, que es lo responsable y lo que debemos estar haciendo en Puerto Rico y en todas las economías. Esta gráfica es bien importante. En cada tabla, en el lado izquierdo, está la proyección de recaudos que tenía el gobierno y en el lado derecho lo que recaudó. Y ustedes ven el desbalance en el año 2005 de casi el 12%, casi 9% en 2006, casi 12% en 2007, casi 8% en 2008 y más de 9% en el año 2008-2009, que es cuando nosotros entramos. Y cerca de una docena de proyectos de energía renovable están en distintas etapas de desarrollo este año en Puerto Rico con una inversión de más de 2.000 millones de dólares. Hace tres años y medio atrás en Puerto Rico no había ni un solo molino de viento generando energía comercialmente. Hoy hay 60. Hoy hay 20.000 millones de dólares. Hoy hay 12.000 millones de dólares. Hoy hay 20.000 millones de dólares. Gracias.